Ciega y tonta La inmensa duda Mi alma envenenó Ya no me placería Cantarte más Ya sería volcar En mí la felicidad Concería mi alma Quería misteriosa La fe vanidosa De tu voluntad ¡Ay, ay! Yo tuve la culpa ¿Qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa ¿Qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa ¿Qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.